En Puerto Rico, los vasos, platos y cubiertos desechables de plástico tan comunes en muchos establecimientos enfrentan una posible prórroga en la entrada en vigor de la Ley 51-2022 programada para este verano. La discrepancia entre las organizaciones ambientalistas y los comerciantes se centra en la falta de reglamentación gubernamental y la necesidad de adaptación de los negocios. El senador, Albert Torres, propone el Proyecto 1374 para posponer la medida hasta julio de 2026, generando críticas de grupos ambientalistas como cambio que resalta la urgencia de reducir la contaminación plástica. La situación en la isla se agrada por el incumplimiento de la Ley 70 de Reciclaje desde 1992, la cual nunca se ha implementado satisfactoriamente. Con apenas un 7% de reciclaje en la actualidad y vertederos alcanzando la capacidad máxima, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales sugiere un retraso moderado, mientras que los comerciantes solicitan más tiempo alegando la falta de claridad de la ley y la ausencia de alternativas prácticas y asequibles. La directora ejecutiva de la Asociación al Comercio, Aldetal, defiende la meritocracia de retrasar la ley, señalando la falta de claridad en su redacción. A casi dos años de la aprobación de la ley original, de la 51, no existe el reglamento. Independientemente de que hemos tenido conversaciones con las agencias, al no tener el reglamento no hay claridad de cuáles son los inventarios que el comercio debe tener. La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico destaca el impacto económico, argumentando que deshacerse del inventario existente afectará los precios. Mientras algunos comerciantes buscan dilatar la prohibición, los defensores del medio ambiente insisten en la necesidad de romper con la cultura del consumo deshichable y avanzar hacia unas prácticas más sostenibles.